... y ahí están, me dijeron que iban a salir caminando y se fueron trotando, partieron velozmente Velozmente lo dijo usted, Beto se han ido a fondo, acá no hay discapacidad más grande que el que lo tiene todo y no hace nada La discapacidad es sanamente, esto es progreso, esto es desarrollo, esto es motivación, esto es impulso Ellos y...